Hola, buenos días, vamos a hacer una sopita de pollo con verduras, muy deliciosa para este invierno, facilísima, pero antes de dar los ingredientes, por favor, no se olviden de darme like, compartir y suscribirse. A ver, vamos a empezar, acá tengo un litro de caldo de pollo de lo que yo a veces guardo con gelo, un tomate pelado, picado, espinaca, choclito, una taza, pimiento, cebolla, una cebolla pequeña, una zanahoria, apio, chapahito, papa blanca y dos muslitos de pollo solamente para, voy a hacer un poco, más o menos para unas dos personas, tres personas. Y como se llama, y acá yo le voy a echar un cuarto de taza de fideíto munición, el que quiere le echa, el que no, no igualito, va a quedar delicioso. A ver, vamos a preparar, acá he puesto la olla con un poquito de aceite, poquitísimo, vamos a freír la cebolla y el ajo. Bueno, ya creo que está la cebolla frita, vamos a echarle un poquitito de pimienta y vamos a echar el pollo para que se fría. Vamos a esperar que el pollo se fría, unos tres, cuatro minutitos, porque después tiene que hervir, igual. Bueno, ya está casi el pollo, vamos a echar lo que es más duro, la zanahoria. Vamos a echarle un pollo, el tomate, la papa, el choclo, el apio, le damos vuelta, y echamos el caldo. Ahí lo dejamos que hierva unos diez minutos. Los zapallitos italianos o zucchini y el pimiento lo dejamos para un rato más. Vamos a esperar que hierva. A ver, veamos, creo que ya está hirviendo. Ya está hirviendo, vamos a echarle los fideitos, un cuarto de taza nomás, un poquitito. Ahora sí, dejamos ahí que hierva. Lo vamos a tapar unos diez minutos. A ver, vamos a ver cómo va. Está muy delicioso. Con tan poquitas verduras, miren, si es que les falta líquido, siempre hay que tener un poco de agua caliente. Y le vamos a aumentar. Que hierva unos diez minutos para echar los zapallitos y la espinaca. A ver, está delicioso. Vamos a echarle orégano, una cucharita más o menos, orégano molido. Vamos a echarle los zucchini, el pimiento y la espinaca. Está quedando delicioso. Cinco minutitos y lo apagamos. A ver, veamos. Ya está delicioso. Lo apagamos para servirlo. Por favor, antes de preparar alguna de mis recetas, chequen bien los condimentos, porque a veces se me olvida algo. Así como el orégano que lo he echado, porque el orégano le da un sabor delicioso. A ver, vamos a servirlo. A ver, díganme ustedes si no está delicioso con su limoncito y sus galletitas para este invierno que está. Ojalá les haya gustado y por favor prepárenlo. Y no se olviden de darme like y suscribirse. Chao. Chao. Chao.